Peppa Baja Peppa Baja Peppa Baja Peppa Baja Se acuerda de los lavaderos, vecina en la casa muerta, la carne abierta de los cabeteros, llevando su caña a cuesta, luchando con un cuchillero. ¡Qué pena, Antonio, qué pena! ¡Qué banca deja de alucinar! En vez de vender el hierro, el canal, la rosa, nube, pa' que intrina, respeten a esos hombres y mujeres, su esencia, su barrio, su niña, respeten. ¡La viña, la viña, la viña!